Sus minutos al mando de Ricardo Ferretti se redujeron drásticamente, al grado de que la afición felina exigía que lo metieran al campo. Ahora, con Miguel Herrera parece que su situación no cambiaría, pues la posición nominal del uruguayo no encaja en el sistema del nuevo técnico. Esto colocó además en la pelea también entraría sin embargo ya habría un tercer interesado por el futbolista e incluso ya habría propuesto un intercambio que gustaría al cuerpo técnico de el jugador que se uniría a las filas de los felinos sería el mexicano hasta el momento no hay información oficial desde los involucrados pero muy probablemente veremos al uruguayo con otro equipo en el Apertura 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!